Es premio municipal y también es hijo iluste, porque desde su museo a la historia saca lustre, cuñón. Un pueblo sin memoria, querida amiga, un pueblo sin memoria, querido amigo, historia condenada al más triste olvido, si ayayay, historia condenada al más triste olvido, si ayayay. Por eso yo valoro libros y archivos, por eso yo valoro libros y archivos, son tesoros que pocos han recogido, si ayayay. Son tesoros que pocos han recogido, si ayayay. Por eso que aquí estamos, buenos amigos, por eso que aquí estamos, también amigas. Siendo protagonista en la historia viva, si ayayay. Siendo protagonista en la historia viva, si ayayay. Interesante y bonito es el museo del Vito, ayayay. Reserva Patrimonial.